¿Quién contrata a interinos para trabajar en la enseñanza, para que tengamos 18 horas en la secundaria? Voy la saeta a cantar a nuestra consejería, siempre tijeras en las manos y queriendo recortar, profesorado andaluz, que ve a aumentar la ratio, que no se cubren las bajas y no hay pa' pagar la luz, hay nuestra consejería, que echa flores a la escuela concerta y pa' la publicana, devuélvenos la plantilla no puedo enfermar ni quiero, que me descuentan el sueldo 18 horas ya, devuélvenos la plantilla no puedo enfermar ni quiero, que me descuentan el sueldo 18 horas ya, devuélvenos la plantilla no puedo enfermar ni quiero, que me descuentan el sueldo 18 horas ya, 18 horas ya 19 horas ya, hasta 18 horas ya, devuélvenos la plantilla no puedo enfermar ni quiero, que se vaciona, perocentan el sueldo 18 horas ya, devuélvenos la plantilla pero secretaria nico como lo comer